Francisco Javier Bonilla, subdirector del ISTESAC, informó que se tuvo un 89% de ocupación hotelera durante la semana en que se efectuó el Festival Internacional del Folclor en los hoteles El Parador y Mesón de Jovito. Creo que fue una temporada muy importante en la cual tuvimos una afluencia de visitantes considerable. Nosotros aquí en los hoteles, tanto el Hotel Parador como en el Mesón de Jovito, tuvimos la recepción para lo del folclor con un gran éxito, con una buena participación. Tuvimos un 89% de ocupación, casi el 90% y desde luego generando expectativas de una derrama importante para la economía del propio servicio. En lo concerniente al Hotel Mesón de Jovito, también tuvimos aunado a ello un grupo importante de huéspedes que acudieron a un congreso de cirugía en coordinación con la Secretaría de Salud. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.